suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis antes de empezar no te olvides de darle me gusta pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú buenas amigos culés qué tal estamos voy a empezar este vídeo hablando del tema de Joao Félix el club ya tiene la hoja de ruta diseñada para fichar al delantero portugués y es la siguiente copiar la misma estrategia del Atlético de Madrid para recuperar Antoine Griezmann es decir ofrecer poco dinero por Joao Félix esta va a ser la táctica de nuestro Barça para intentar fichar a Joao Félix a partir del próximo mercado invernal es decir a partir del próximo mes de enero sea Atlético de Madrid se pone duro y no quiere negociar poniendo un precio alto por Joao Félix por ejemplo pide 50 60 o 70 millones por él pues la táctica o la estrategia del Barcelona va a ser la siguiente pedir otro año más de cesión del delantero portugués yo referente a este tema pues siempre he sido claro primero hay que intentar devolverle la jugarreta al Atlético de Madrid por lo que nos han hecho en el fichaje de Griezmann recordemos que Bartomeu la directiva incompetente de Bartomeu ha fichado a Antoine Griezmann por 120 millones casi 125 millones de euros no ha funcionado por qué razones ya sabemos por qué no ha funcionado hace falta hablar de ese tema el Atlético de Madrid pues para recuperarlo sabía que el Barça tiene tenía ahora tenemos menos pero teníamos más problemas de más fair play problemas económicos el club estaba ahogado porque Bartomeu lo dejó destrozado pero que siente la historia de Barcelona pues aprovechó la situación del Barcelona y lo ha recuperado pagando sólo 20 millones de euros se ha criticado muchísimo alzar la puerta por este tema pero yo no estoy de acuerdo porque la puerta es que no ha tenido otra solución que aceptar esa oferta miserable del Atlético de Madrid de 20 millones por Antoine Griezmann para ahorrar su ficha porque recordemos que Griezmann cobraba una cifra de nada más y nada menos que 30 millones netos al año el mismo contrato que le firmó Bartomeu y la puerta pues tuvo más remedio que aceptar ese chantaje porque mi opinión ha sido un chantaje claro de Atlético de Madrid y vender a Antoine Griezmann por 20 millones de euros eso quiere decir que en esta operación de Antoine Griezmann de ida y vuelta de Antoine Griezmann a Atlético de Madrid pues el club colchonero ha ganado 100 millones de euros se ha vendido un jugador por 120 y lo ha recuperado por 20 se ha hecho la operación del siglo han hecho el negocio del siglo con la directiva incompetente de Bartomeu y ahora está claro que el Barcelona pues como el problema lo tiene Atlético de Madrid el Cholo ya ha renovado por siete años no lo quiere ver ni en pintura los aficionados del Atlético de Madrid los socios etcétera lo mismo y más lo que pasó último partido metiéndole ese golazo y ganándoles el solito celebrándolo abriendo las manos como Messi pues entonces el problema lo tiene el Atlético de Madrid y aquí también Joao Félix tiene que colaborar es decir que el portugués tiene que presionar al Atlético de Madrid porque es que no tienen más opción que aceptar la oferta del Barcelona aquí está la pelota en el tejado de Cerezo aquí está la pelota en el tejado de Gil Marín que el problema lo tienen ellos no nosotros hombre yo creo que será muy difícil que acepten una oferta de 20 millones por Joao Félix eso va a ser muy complicado devolverles la jugareta al 100% pero bueno 30 millones no está mal si el Barça logra fichar presionando al Atlético de Madrid la razón es que ya conocemos y paga por ejemplo 20 más 10 en variables sus variables se pueden pagar entre 4 o 5 años yo creo que saldremos ganando saldremos ganando claramente en esta operación y ahí le vamos a devolver la misma jugarreta que nos han hecho con Antoine Griezmann y yo creo que el club es lo que va a hacer es lo que va a hacer estoy seguro que es lo que va a hacer va a ofrecer una cifra pues de 20 millones más 5 en variables o algo así bueno justamente Atlético de Madrid va a decir que no que está rindiendo bien que ahora sí que ha vuelto ahora sí que Joao Félix ha vuelto el mejor jugador del mundo para los colchoneros sobre todo para Gil Marín para Gil Marín y para Cerezo ahora Joao Félix se ha vuelto el mejor del mundo se ha convertido en el mejor delantero de Europa pero cuando estaba Atlético de Madrid le estaban metiendo indirectas y estaban a favor del Cholo al 100% pero bueno ya sabemos las razones lo quieren vender y lo quieren vender lo mejor posible es más yo estoy seguro que Atlético de Madrid no va a querer aceptar otro año más de cesión de Joao Félix y se va a sentar a negociar con el Barcelona en junio en enero se van a sentar para negociar se puede cerrar lo veo un poco difícil pero ya en junio se acaba la temporada se van a sentar con el Barcelona y van a empezar a negociar para venderlo para venderlo yo creo que no va a pasar de 30 millones con variables esto es seguro porque si es que el Barça no va a pagar más de eso y el Cholo no lo quiere y la afición menos y los socios menos y Atlético de Madrid lo que va a hacer es quitarse de encima un problema que es Joao Félix no va a funcionar no va a jugar él no quiere jugar ahí ya lo ha dicho por activa y por pasiva públicamente quiero seguir en el Barcelona el club de mi vida el Cholo no lo quiere lo maltrató y no lo quiere sabemos que el Cholo ha tratado mal a Joao Félix una de las razones de por qué Joao Félix no ha rendido Atlético de Madrid eso no ha sentido no se ha llevado con el Cholo yo no quiero decir que el Cholo sea malo ni nada parecido entonces sabéis que el Cholo a mí no vamos ni me cae mal ni nada es más creo que es una persona sincera fiel a sus ideas pero es que no se han llevado bien en mi opinión pues el Cholo no ha tratado bien a Joao Félix no lo trató bien y Joao Félix el típico jugador que para rendir se tiene que sentir feliz como está en el Barcelona de Xavi como lo trata Xavi como lo trata Xavi tal cual estamos viendo al Joao Félix al mejor Joao Félix de los tiempos del Benfica incluso mejor porque Xavi ha sabido cómo tratarlo ha tenido la psicología de saber tratarlo que no tuvo el Cholo que no ha tenido el Cholo con él entonces yo estoy seguro que en esta operación el Barça va a devolverle por fin la jugarreta del Atlético de Madrid no se han hecho por el caso Griezmann hombre no va a ser al 100% pero en gran parte yo creo que sí ya vamos con el temazo principal noticia de última hora se acaba de confirmar uno de los mayores bombazos en mi opinión de la historia de nuestro Barcelona una fuente deportiva muy importante acaba de asegurar que Atlético de Madrid está dispuesto a aceptar el trueque de Ferran Torres por Joao Félix y sin dinero de por medio al parecer al Cholo le gusta bastante Ferran Torres y está abierto a aceptar este trueque es más la misma fuente afirma que Mateo Alemán que va a ser el nuevo director deportivo de Atlético de Madrid en el próximo mes de enero daría luz verde a esta operación en el próximo mercado invernal yo creo que si el Barça logra cerrar este trueque en el próximo mes de enero sin lugar a dudas va a ser la operación del siglo estaremos atentos a los acontecimientos esta ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos Kunes no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza Barça por siempre vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo vamos